Hola y como estan? Soy uno mas y estamos de nuevo en un nuevo gameplay de Monster Hunter 3 of the Night Empezamos de nuevo Continuamos, vamos a hacer otro farmeo del Jan Kut Kut Ah me olvides regular el volumen 1, 2, 3, 4 Disculpe la molestia Empezamos, mostrando el paquetón En el capítulo anterior, en el farmeo anterior habíamos conseguido las braseras, así los brazaletes del Jan Kut Kut Lo logramos construir Hmm, me sigue el cerdito, así que significa que si farmeé correctamente Vamos a ver que nos falta para poder crear la otra parte Tenemos la coraza y el guante Nos falta el casco Que necesitamos si o si las orejas Ah conseguimos una oreja Bueno, solo nos falta una oreja y conseguimos el casco Para la cintura nos falta Vamos a ver Una concha mas Y huesos de monstruos medios Eso nos va a cagar porque no recuerdo en donde dejé los huesos Y para las grebas nos falta una oreja mas ¿Cuál es raro? Vamos a revisar que tenemos Hmm, creo que primero voy a tener que poner todo donde estaba Vamos a ir por aquí porque me queda mas cerca Este es el gremio Cosa que luego empezaré, luego que termine Luego que logre completar todo el set de Jan Kut Kut Empezaré a hacer las misiones del gremio Osea, estas misiones son un poco mas dificiles Y están destinadas al online Vamos a poner bicho de ñame Saltar, costa de tierra No Hierba, piedra de disco No Vamos a dejar la bomba sónica Vamos a poner No, todo en orden Continuemos Vamos a ver si tenemos las mega pociones Ocho, siete pociones Meh, con eso Estoy bien Vamos a hacer el Jan Kut Kut Creo que había mas de una Vamos a hacer otra Si Pues no se para Ir haciendo un poco mas de prepositorio Bueno, vamos a restar la misma de siempre Y vamos a ello Posteriormente Luego que empecemos a hacer las otras misiones No se que decir Esta vez vamos a tomar el mapa Tomemos esto Los auxilios Una bomba sónica Bomba tranquilizante Ah, tengo muchas Una trampa de choque Ah, ah Me volví de mencionar eso Que vamos a empezar a necesitar más objetos En el tema de que hay que farmear Vamos a recibir una ración Otra más Y vamos a ir farmeando Lo que viene siendo así como la miel Y luego demás cosas También creo que me voy a hacer un pico de hierro Y un par de redes O las voy a comprar más fácil Para ir también capturando Y minando así Hierro Machalita y demás Para ir agilizando el tema de las armaduras y demás Ya que nos vendrá bastante bien Para crear un par de armaduras más Y otras espadas Y continuamos Subiendo y subiendo Y subiendo Y subiendo Vamos a ver dónde estará Pero vamos con la bola de pintura Anteriormente Para cuando aparezca Vamos y lo marcamos Vamos a ir Tomando Lo que viene siendo esto Miel Miel Quizás no toque otra concha Cucut Quizás No lo sé Otra miel más Jaja Algo encontró el gato también Ah encontramos otra escama Eso nos vendrá bien Para La cota O la malla Para la malla Malla sí Creo que ya no más No queda más Sí Luego también voy a crear Otra armadura más Un set para poder farmear Porque bien es una Unas habilidades Que te sirven A la hora de Ir recogiendo hierbas Hongos y demás Y a la hora de minar Y también A la hora de atrapar Pequeños insectos Vamos a tomar un par de Un par de setas Y también vamos a matar Un par de Velocidromes Perdón Que son Velociprey ¿No? Un solo golpe Disculpenme un segundo Oh apareció el Yankutkut Disculpenme un segundo Regresamos ¡Uy! Pinche Yankutkut Está bastante agresivo Pero esta vez Estamos más ¡Uy! Un poco más vivo ya Ya con varias veces Ya lo vamos derrotando Así que No va a ser tan difícil Ven aquí Yankutkut Esta vez vamos a tratar De destruir de nuevo Las orejas Porque necesitamos Si o si ¿Cómo se llama esta verga? Disculpen El casco Necesitamos el casco Por eso necesitamos Ir farmeando Las orejas Yankutkut Está mofándose Vamos a aprovechar Eso Triángulo y círculo Menos mal Menos mal que tenemos Bastante vida Así me olvidé Mencionar que Cuando tienes La armadura Del Yankutkut Te ofrece Más ataque Y más vida Vamos a ver Una mega poción Para ir agilizando Esto un poco Ah si Lo puede golpear Con ese ataque De pico A los Velocity Eso está interesante Venid A por mi Yankutkut Ya nos vamos Deshaciendo un poco De los Velocity Ay me logró Dar igual Este Yankutkut Es de Nivel bajo Así que Tampoco Que haga mucho Pedo Vamos a tomar Las lágrimas Weaver No hijo de Creo que De verdad Estoy empezando A odiar El sistema De los Felín Son muy Molestos No debo acercarme Porque está muy Enfadado Pero aprovechemos Y Tomamos esto Vamos a golpear Un poco Nada más Hasta que Se vaya Así su guarida Mientras Está ya bien Debilitado Y aprovecharemos Para Ven que hay como Unas lucecitas Por ahí Esa Hay rayos Esas lucecitas Amarillas Están por aquí Esas ahí No se aprecia Muy bien Pero bueno Esas están ahí Justo aquí Son insectos En sí Que están volando Bueno Creo que literalmente Serían lucianos Pero cuando tú La atrapas Con la red Te aparece Cualquier insecto Y A la hora De farmear Vamos a farmear Con la red Y con el pico Y entre las zetas También Además Del monstruo Porque A decir verdad Aunque lo derrotemos Vamos a necesitar Más cosas Vamos a ir Equipándonos Esto con masonica Cuando se calme Se está mofando La cabeza No Perdón por el lag Pero Es que este mapa Está medio concurrido ¿No? No ¿Qué? Perdón Perdón No 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 te puedes Confundir Ahora Estoy bien Mándate ahora La poción Me acaba Hijo de Perdón Velocity De mierda Que se cague Justo en ese momento Justo en ese momento Cuando estaba por usar La poción Parezco Ricardo ahí Malditas armaduras Vamos a mandar Con el Flet al punto No perdamos Mucho tiempo No sé Donde se irá El Yankutcut Cabeza de Nepe Pero Vamos a buscarlo Tranquilamente Pero Creo que ya hay miel ¿No? No Es el otro Starbull Fango este Que va a necesitar Su piel Así que Lo vamos a matar Con la decapita pollos Alto formé Huachín Y no Se muere Ahí Justo en la cabeza Sí No 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 Tire Si alguna vez Juegan este juego A los Feree No le dejen Tener bombas Es el peor sistema Que hay Siempre te da A ti Las bombas Prefiero poner Las habilidades Para curar Y para dar Buff Así cuando te sube El ataque Y demás Ven esa grieta Que está ahí Nos va a servir Para poder picar Más luego Voy a conseguir Un pico Y vendré a picar Más Mientras tanto Por lo poco Que podemos hacer Será recoger Miel Para las Megas Pociones Que deben de estar Por acá Por aquí Aquí está Creo Aquí flashe Aquí está Y Por Me Vamos a chingarnos Este gemita También nos vendrá Bien La armadura Gemita Quizás Su espada También Pero No No Tanto Guerra afilada Vamos a empezar A farmear Tranquilamente Y voy a aprovechar Este momento De comercial Para mandarle Un saludo A Shifu Oh Mira Yankut Vino para zona 1 Iremos por él Un saludo Es para ti Shifu Y espero Te haya gustado El video De Pokémon Rojo fuego Ahora subiré La segunda parte Ya la estoy Por grabar Y aún sigo esperando Sus comentarios Aunque tiene Dos vistas El video Aún sigo esperando Tengo esperanzas Ay no Otra vez El bullfango Con la punta De la cola Me golpeó Es en serio Aprovecho el bug Se está mofando Así mismo Ok El bullfango Va a ser Un gran Contratiempo Ok Toma eso Y empecemos No tires la bomba No tires la bomba Por favor No tires la bomba Ok Hay que salir Aquí Antes que tire la bomba Vamos a Sal 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 La primera vez Has hecho algo bien Maldito Felín Ah se está mofando Ah no No se está mofando Ay hijo de la verga Ok Es un buen momento Para correr Vamos a cargar vida Vamos a ver Si arremete Contra nosotros Y volvemos a cargar vida No parece que se está Mofando de sí mismo Estoy pensando seriamente En usar la trampa aquí Bueno Este bullfango Este molesto bullfango Hay que derrotarlo Para finalmente Poder Poner la trampa eléctrica Y golpear aún más A Jan Kut Kut Pero Encima disminuyó el filo Ok Vamos a darnos un tiempo A Jan Kut Kut Ahora vamos a calmarnos un poco Afilar tranquilamente Nuestras espadas Vamos a cargar un poco de vida Y flexicarme un poco En Jan Kut Kut Vamos a ir preparando Una bomba sónica Oh rayos Viene para acá ¿Nos sigue? ¿Será que nos puede seguir? Es curioso ¿Viene por acá arriba o no? ¿O no se va? Bueno Esta vez iremos a buscarlo nosotros Voy a usar una hierba Para Cargar ese poco de vida ¿Qué hay? Vi como un brillo aquí Estuvo raro eso En fin Como decía antes Y no puedo decirlo muy bien Estos insectitos de aquí Nos van a servir Para varias cosas Pero por lo pronto No tenemos La shed Para cazar insectos Así que No vamos a poder Capturarlos Muy posible En el futuro Vaya a comprar Una shed O el pico también Y los voy a capturar Por lo muy pronto No Y parece que John Kut Kut Está en la zona 4 Vamos a por él O creo que Él va a la zona 7 O va a donde Estamos nosotros Si viene a donde Estamos nosotros ¿O no? ¿Qué está haciendo? Se va a la zona No se va a la zona A donde estamos nosotros Creo Vamos poniendo la trampa Y esta vez Le voy a dar en la cabeza Pero primero Voy a matar al Conga Lala Porque John Kut Kut Nunca está en la zona 8 Bueno Parece que irá a la 9 Nomás ¿Ven ese cosito rojo Así Tipo rosa Que Se reflejó Bueno Ese es el crítico Ah ¿No era rojo? O sea Cuando era rosa Era cuando era fallado Disculpen eso Ok vamos Zona 9 Tiene que estar Allí Y allí está Me pregunto si me ve Pues venid A por mí Hijo de dragón Pues toma Hijo de la verga Gemitaur Matamos al Gemitaur Porque no nos moleste Creo que había un par de Vespoids Bueno vamos a poner a trampa Que nos va a servir Hola Ole Quise decir Hay un jodido Vespoids Seguro que nos va a interrumpir Bien Vamos a dar en la oreja Creo que no le voy a dar muy bien ¿Por qué? Tengo que dejar ser tan mal Luego le voy a romper más la oreja Ole torero Ok Yo calculo que aquí Justo en el momento Cuando caiga la cabeza Le voy a dar Sí Le di ¿Le pudo romper las orejas? No Ya está muy debilitado Sí Ahora cuando se vaya a dormir Allá Y esté débil Le voy a pegar En las orejas Y lo voy a rematar De esa manera Ya hemos recogido la miel Vamos a recoger un par de setas Y mientras él debe estar En la zona 6 Si no me equivoco Mientras tanto Vamos a recoger setas Tranquilamente He estado investigando un poco Sobre el juego Sobre las habilidades Los atributos Y demás Y tal parece que Los atributos O los Elementales Que le puedes atribuir Así como un ataque elemental Que le puedes atribuir Hacia las armas O en el caso de las armaduras Su resistencia Es que hay Unos 4 o 5 Sí Está el fuego El agua El hielo El trueno Y el veneno También está Y entre todas esas armas Tienen como esos atributos Son como que te dan Ventajas Contra ciertos monstruos Y ciertos monstruos Tienen resistencia Contra ciertos elementos Y dependiendo De lo que elijas O te fabriques Podrá ser más efectivo En uno O en otro Ahora vuelvo Disculpe la molestia Y aquí hemos regresado Disculpe la molestia El juego Voy a desactivar Los controles en pantalla Rápidamente Los controles en pantalla Y ahora vamos a subir Vamos a buscar un par de setas Y vamos a acabar De una vez Con el Yang Kut Kut Y esta vez Espero Que logramos Conseguir las orejas Y creo que nos tomará O uno O dos videos más De farmeo Para finalmente Poder conseguir Toda el set De armaduras Y cuando consigamos Y cuando consigamos eso Procederemos A ir a las misiones De Gremio Fácil y rápido Vamos por aquí Aquí hay un par de setas Que nos da Z azul Nos sirve No tengo ganas De renegar Con estos guachines Pueden perderse Vamos a por un par de setas Más O creo que quizás Si los farmeé Estos Velocidron Nah Si maneja Prefiero más La madura De Yang Kut Kut Me va a servir más Contra los Aquí está dormido Otra vez con los Kelvys Que no nos van a molestar Eso espero Vamos a calcular Bien la trayectoria Este va a ser Tu fin Yang Kut Kut No me culpes a mí Culpa al destino ¿Las orejas? No, no les destruí Perdón No les destruí La oreja Así que no me la va a dar Pero aún así podemos Volpearlo Para satisfacer Nuestra frustración Pero finalmente Hemos conseguido Derrotarlo Ya Creo que ya Ni es una molestia Ya Fácilmente podemos Farmearlo ya Al menos con la gran espada Y la espada De Yang Kut Kut Ya así es más fácil Ya que tenemos Pociones y Megas pociones Ya tenemos más vida Ya todo es más fácil Ya Así que no nos va a tomar De más Recogemos Un par de setas Y tú también Recoge setas Gato Concha tu madre Perdón Recoge Recoge Maldito Daigo Ah Hay bastantes setas Ahora vamos por las que están Adelante Y van a venir Bastante bien Y finalmente Hemos conseguido Este capítulo De farmeo Qué bonitos Están los gráficos La verdad Para lo poco Que pide Bueno más o menos Este gato Está medio Feito ya Sus ojos negros Parecen una película De ciencia ficción De un alien Bolsa de llama Hueso medio No sirve Escama Escama Y concha No nos dio las orejas Genial Bien Gatuno Ahora necesitamos También bastante dinero La verdad Tenemos dos mil Oh Nos da bastante puntos Poké Y seguimos Hemos conseguido Derrotar A otro Yankutut ¿Verdad? Sí Tranquilamente Ahora Tranquilamente Iremos A Farmear Por acá Luego de esto Vamos a Finalmente Bueno Vamos a conseguir Finalmente Vamos a conseguir Ya ni sé Qué voy a conseguir Perdón No sé qué comentar La verdad Me estoy embolando Un poco O sea Hay un botón Aquí Que es del emulador Que acelera Un poco el juego Aquí A la hora de farmear Y La verdad Que me estoy tentando Bastante Pero bueno Cada procedimiento Tiene su procedimiento No hay que tener Pensamientos negativos Siempre positivos Y seguir adelante Y así se logra Una gran vida Sí Perdón por mis dotes De comentarista Que son Una verga Pero bueno Es lo que hay Así que tema Quieren que hable Que sea del juego Claro Vamos a recoger Estas setas O a lo mejor Yo soy el estúpido Disculpen la molestia Hemos recogido La hierba Ahora vamos De nuevo A hablar con el gato Vamos a poner hierba Y hierba Y ahí llegamos Disculpen la molestia Voy a pasar de nuevo Y regresamos Disculpen Y en lo que regresaba Me puse a pensar Sobre esto De que podía comentar Pues debido a que es un Video en sí De farmeo Posible Pero bueno Primero vamos Con el cerdito No bitch Más o menos Pero bueno Creo que el anterior Fue muy bueno Pero aún así No me dieron muchos Materiales Y lo que iba diciendo Como Oh nivel 4 Bien ahí Ahora veremos Que te puedo asignar Para habilidad Servicio También creo que puse Unas carnes Chorizo picante Con hierba suave Creo Creo que esto va a salir mal Pero Veremos que sale Sí Debido a que es un video De farmeo No voy a hablar Específicamente Sobre el juego Literalmente Conocí un video En general Ya así como Salió mal Por lo general Y así Del juego Como un capítulo Ya normal De Que esté grabando Creo que en esos Quizás Sí llegue A hablar estrictamente Del juego Porque sí Porque si ves un gameplay Es porque quieres ver Y informarte Sobre el juego Quieres hablar Pendejadas Ya Esos temas Más psicológicos Pero Se me hacen muy pesados La verdad Al menos Yo pienso que Si vas a jugar Un juego Necesitas hablar Sobre el juego Y lo que esté Relacionado con el juego Aunque bueno Hay varios formatos Y demás Pero Cada uno con lo suyo Uno entenderá Espero O sea Me refiero Vamos a guardar Sumamos Hay muchos tipos De videos En Youtube A decir verdad Hay millones De canales Ahora Es casi infinito Los que hay Y empecé a subir Videos Porque me gustaba Y si alguna vez Llego a tomar Aunque sea un poco De popularidad Sería un poco Más feliz Pero ahora estoy Bastante bien Jugar un juego Me hace feliz En sí Y grabarlo Es el doble De divertido La verdad Y ahora que tenemos 16 suscriptores La verdad estoy feliz Recuerdo haber subido Un video de Free Fire Alrededor de octubre De 2018 Pero No tuvo casi nada De vista Literalmente nadie Lo vio Y eso que me esforcé Demasiado Dije Oye Pues esto es así Pues me voy a esforzar Aún más Vale la pena esforzarse No puedes simplemente Deprimirte por cada cosa Por cada golpe En la vida Siempre tienes que Seguir adelante Aunque sea todo malo Tienes que aguantar Sí No te voy a decir Una palabra No les voy a decir Una palabra Falsa O espiritual O milagrosa De que Si tú te mantienes Así Pues no Pues hay que ser Un poco más realista Y frívolo Al menos yo Pienso así Tienes que resistir Dar todo de sí Para resistir Y resistes Ese momento Y no les das Tanta importancia Y cuando viene Un buen momento Dale más importancia Y así Los buenos momentos Opacan a los malos Y finalmente Y finalmente Tienes un poco De paz Y no hay que dar Muchas vueltas A las cosas malas Tampoco es que seas Un gran ignorador Que ignoras todo No Tenlo presente Que debes tomar Las acciones necesarias En los momentos necesarios Pero luego No darle mucha importancia Cuando estés En tu momento de paz Tienes que sentir El momento de paz Y tranquilizarte Bueno esto fue Muy filosófico No importa Espero que tengan Un buen día Una buena noche Una buena tarde Les doy lo mejor Manténgase resistiendo Y espero Estén bien Si den me gusta Si no lo han hecho Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Saludos Pachifu Y Danger La mierda Y el güey ese Que quiere jugar Al monstruo